Lectura del Santo Evangelio, Juan capítulo 5, versículos 1 al 16. Era un día de fiesta para los judíos, cuando Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la Puerta de las Ovejas, una piscina llamada Betesda, en hebreo, con cinco pórticos, bajo los cuales yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos estaba un hombre que llevaba 38 años enfermo. Al verlo ahí, tendido, y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo en tal estado, Jesús le dijo, ¿Quieres curarte? Le respondió el enfermo, Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agite el agua. Cuando logro llegar, ya otro ha bajado antes que yo. Jesús le dijo, Levántate, toma tu camilla y anda. Al momento, el hombre quedó curado, tomó su camilla y se puso a andar. Aquel día era sábado, por eso los judíos le dijeron al que había sido curado, no te es lícito cargar tu camilla. Pero él contestó, El que me curó me dijo, Toma tu camilla y anda. Ellos le preguntaron, ¿Quién es el que te dijo, toma tu camilla y anda? Pero el que había sido curado no lo sabía, porque Jesús había desaparecido entre la muchedumbre. Más tarde encontró a Jesús en el templo y le dijo, Mira, ya quedaste sano, no peques más, no sea que te vaya a suceder algo peor. Aquel hombre fue y les contó a los judíos que el que lo había curado era Jesús. Por eso los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en sábado. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Saludos a todos los que hoy nos ven. Hoy nos sumergimos en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículos 1 al 16. En este relato, Jesús se encuentra en Jerusalén y nos enfrentamos a una escena que resuena con significado y lecciones atemporales. Imagina este escenario. Una piscina, conocida como Bethesda, rodeada de personas enfermas y necesitadas. Al borde del agua, esperando un movimiento que anunciara la posibilidad de sanación, se hallo un hombre enfermo desde hace 38 años. ¿Cuántas veces nos hemos sentido como él, esperando un cambio, anhelando una transformación en nuestras vidas? Conozcamos primero un poco más acerca de este estanque o piscina. El estanque de Bethesda, ubicado en Jerusalén, tiene una rica historia en el contexto social y religioso de la Antigüedad. Su nombre en hebreo significa Casa de la Misericordia o Casa de la Gracia, lo cual sugiere su asociación con actos de misericordia y sanación. La referencia más conocida a este estanque se encuentra en el Evangelio de Juan, en el Nuevo Testamento de la Biblia. En el contexto social de la Jerusalén del siglo I, el estanque de Bethesda era un lugar concurrido y emblemático. Se cree que era una piscina con cinco pórticos y la gente se congregaba ahí por varias razones, siendo la más destacada la creencia en su capacidad curativa. La tradición decía que, de vez en cuando, un ángel descendía y agitaba las aguas y el primero que entraba después de la agitación quedaba sanado de sus enfermedades. Este lugar se convirtió en un centro de esperanza para aquellos que buscan alivio a sus aflicciones físicas. La multitud que se reunía allí era diversa y representaba a personas de diferentes clases sociales, condiciones físicas y circunstancias de vida. Desde enfermos crónicos hasta personas con discapacidades, todos compartían la esperanza de recibir sanación mediante el misterioso poder del estanque. En el ámbito religioso, este contexto adquiere un matiz espiritual. La creencia en la intervención divina a través del ángel que agitaba las aguas conectaba directamente la experiencia del estanque con la fe en lo sobrenatural. Se puede percibir la mezcla entre la tradición religiosa y las prácticas de sanación en este lugar. Aquellos que acudían al estanque buscaban, de alguna manera, la intervención divina en sus vidas y la restauración de su salud. Sin embargo, también podemos observar en este relato un elemento de desesperanza y competencia. La limitación de que solo el primero que entrara después de la agitación pudiera recibir sanación generaba una competencia entre los enfermos, una lucha por llegar primero al agua curativa. Esta dinámica reflejaba las dificultades de la vida y la búsqueda constante de recursos para superar las adversidades. En resumen, el estanque de Betesda era más que un simple cuerpo de agua. Era un símbolo de esperanza, fe y desafíos en la vida cotidiana de la Jerusalén antigua. La gente se congregaba allí con la esperanza de experimentar una intervención divina que pudiera cambiar sus vidas, marcando así un punto de conexión entre lo espiritual y lo físico en el corazón de la ciudad. Volviendo al evangelio de hoy, podríamos decir que en nuestras vidas cotidianas a menudo estamos al borde de nuestras propias aguas de Betesda, esperando un cambio, un milagro, una sanación. Tal vez sea una enfermedad física o tal vez la herida sea más profunda, emocional o espiritual. Pero, como en la historia, puede haber obstáculos que nos impidan sumergirnos en esas aguas de transformación. Jesús, en su amor inquebrantable y compasión, se acerca al hombre y le hace una pregunta aparentemente simple, pero de gran alcance. ¿Quieres ser sanado? Esta interrogante resuena en nuestros corazones hoy. ¿Realmente deseamos la curación y el cambio o nos hemos acostumbrado tanto a nuestras limitaciones que dudamos en aceptar la posibilidad de una vida renovada? A veces, nuestras excusas son como las del hombre enfermo. No tengo a nadie que me ayude. Jesús nos insta a dejar de lado las excusas, a mirar más allá de las limitaciones autoimpuestas y a abrirnos a la posibilidad de un nuevo comienzo. Las escrituras están llenas de promesas de curación y renovación, como el Salmo 103, versículo 3, que proclama, Él es quien perdona todas tus inquiedades, el que sana todas tus dolencias. Este mensaje de esperanza y restauración es un bálsamo para nuestros corazones heridos. Entendemos que la sanación no siempre es instantánea y que a veces el proceso puede ser desafiante. Pero al igual que el hombre de Betesda, necesitamos dar el primer paso hacia las aguas de la fe y la confianza en la gracia de Dios. Consideremos nuestras propias aguas de Betesda. ¿Cuáles son esas áreas de nuestra vida que necesitan sanación? ¿Qué excusas hemos estado dando que nos impiden sumergirnos completamente en la gracia transformadora? Este evangelio nos desafía a no solo anhelar la sanación, sino a tomar medidas, a dejar de lado las excusas, a confiar en la promesa divina de renovación y a dar el paso hacia las aguas curativas. En nuestra vida cotidiana, a veces nos sentimos atrapados en situaciones paralizantes. Pero Jesús nos recuerda que incluso en medio de nuestra impotencia, su gracia es suficiente. Al igual que el hombre en Betesda, podemos encontrar sanación y restauración en la presencia amorosa de Jesús. Este pasaje nos llama a examinar nuestras propias aguas de Betesda y a responder sinceramente a la pregunta de Jesús. ¿Quieres ser sanado? En nuestra respuesta y disposición a dar el paso, encontramos la clave para una vida renovada y transformada. En este tiempo cual es mal, recordemos que nuestras esperanzas y anhelos de cambio y sanación encuentran su respuesta en la gracia y el amor de Jesús. Abramos a su poder transformador y permitamos que su amor restaure nuestras vidas. Imagina el estanque de Betesda como un reflejo de nuestra búsqueda espiritual y sanación en la actualidad. En este escenario simbólico, la oración y la iglesia se convierten en nuestro moderno estanque de Betesda, donde personas de todas las procedencias llegan en busca de alivio espiritual. La oración en el agua del estanque es un canal de conexión con lo divino. Las personas sedientas de esperanza y consuelo se acercan a este estanque espiritual, deseosas de sumergirse en las profundidades de la fe para encontrar alivio a sus dolencias. Sin embargo, la iglesia como comunidad de creyentes también se erige como ese estanque de Betesda. Aquí, aquellos que llevan consigo heridas espirituales, cargas pesadas y luchas internas buscan buscan un refugio y consuelo. Así como en tiempos bíblicos la gente se acercaba al estanque en búsqueda de sanación, hoy en día la continuidad de la fe se convierte en el lugar donde se busca consuelo y restauración espiritual. No obstante, como en la historia bíblica, a veces aquellos que ya se encuentran inmersos en la oración y la vida eclesiástica pueden malinterpretar las intenciones de quienes llegan buscando ayuda. Pueden sugerir actitudes despectivas y juicios prematuros hacia aquellos que, con humildad, buscan sanar sus heridas espirituales. Esta metáfora nos recuerda que la oración y la iglesia deberían ser refugios acogedores para todos, independientemente de la naturaleza de sus luchas o dolencias espirituales. Así como el estanque de Bethesda estaba abierto para todos, nuestra comunión espiritual también debería ser inclusiva y compasiva. En este sentido, la invitación es que quienes ya han encontrado consuelo en la oración y la iglesia muestren compasión y amor hacia aquellos que se acercan en búsqueda de sanación. En lugar de juzgar, abramos nuestras puertas y corazones para recibir a todos aquellos que anhelan sumergirse en las aguas restauradoras de la fe y la comunidad espiritual. Que esta metáfora nos inspire a ser comunidades de fe más compasivas, donde todos pueden encontrar consuelo y sanación, independientemente de sus cargas y heridas espirituales. El dibujo que hoy realizamos simboliza la escena descrita en el Evangelio de Juan, donde Jesús se encuentra a orillas del estanque de Bethesda, rodeado de personas afligidas por diversas dolencias. El objetivo es capturar visualmente la compasión y la atención de Jesús hacia aquellos que sufren, representando su disposición a sanar y restaurar a aquellos que buscan ayuda. En la ilustración que hoy hemos realizado, vemos que Jesús aparece en una postura de compasión y empatía, con gestos de amor hacia aquellos que lo rodean. las personas que buscan sanidad están dibujadas con detalle, reflejando la diversidad de sus aflicciones. Algunos pueden tener muletas, otros mostrar signos de enfermedades físicas y todos revelan la carga de sus dolencias. La escena destaca la humanidad de Jesús al acercarse a las personas en sus momentos de debilidad y sufrimiento. no solo representa un acto físico de sanación, sino también un gesto de conexión emocional y espiritual. Jesús en el dibujo no solo se limita a curar las dolencias físicas, sino que también brinda consuelo y esperanza a aquellos que están afectados en diferentes aspectos de sus vidas. La imagen del estanque de Bethesda y las personas afligidas resalta la importancia de la compasión y la misericordia en el mensaje de Jesús. A través de este dibujo se busca transmitir la idea de que Jesús está siempre dispuesto a acercarse a quienes lo necesitan, independientemente de la naturaleza de sus dolencias o su situación. Este proceso de creación que acompaña a la reflexión refleja la intención de visualizar y personalizar las enseñanzas de Jesús, permitiendo a la audiencia conectarse de manera más profunda con el mensaje. La obra busca transmitir la verdad fundamental de que, en medio de nuestras aflicciones y debilidades, Jesús se presenta como fuente de sanación, consuelo y renovación para todos aquellos que acuden a Él con fe y confianza. En los comentarios les invito a compartir sus pensamientos y reflexiones. ¿Qué acciones específicas pueden emprender hoy para aplicar las enseñanzas de este evangelio? ¿Cuál es el mensaje que más resuena en sus almas? ¿Este evangelio les ha recordado alguna experiencia vivida? Me encantaría conocer sus opiniones sobre la explicación brindada y el dibujo que representa este pasaje. ¿Qué entendieron del evangelio? ¿Cómo les ha impactado esta reflexión? Además, en este espacio están abiertas las intenciones y peticiones. Si hay algo por lo que deseen orar juntos como comunidad, no duden en compartirlo. Agradezco profundamente a cada uno de ustedes por ser parte de esta comunidad que día a día crece en la fe. Su participación, comentarios y reflexiones hacen que este espacio sea enriquecedor y significativo. Les invito a compartir este video para que la palabra de Jesús pueda llegar a muchas más personas. Al hacerlo, extendemos la luz de la verdad y el amor que encontramos en las Escrituras. Además, escriban en los comentarios desde dónde nos están viendo. Será un placer saludarlos y conectarnos a través de sus mensajes. Que la paz de Dios esté en cada uno de ustedes en este tiempo de cuaresma. Que este camino espiritual nos acerque más a la verdad de sus enseñanzas y fortalezca nuestra conexión con el amor divino. Compartan, comenten y sigamos creciendo juntos en la fe. Bendiciones abundantes te desea tu canal de oración El Santo Rosario de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!